Un poco de historia sobre el kale. El kale es una variedad de col rizada que ha sido cultivada durante más de 2.000 años. Se cree que se originó en la región del Mediterráneo y en Asia Menor. Fue una parte importante en la dieta de la antigua Grecia y en la época romana. A medida que se fue propagando por Europa, el kale se adaptó a diversos climas y se convirtió en un alimento básico en muchas culturas. Durante la Edad Media, el kale fue una de las verduras más comunes en Europa, especialmente en las áreas del norte. Con la migración europea a América del Norte, el kale también llegó a este continente. Fue cultivado y consumido en América durante la época de la colonia. En las últimas décadas ha habido un resurgimiento muy significativo en la popularidad del kale por un renovado interés en los alimentos saludables y nutritivos y se ha convertido en un elemento destacado en la cocina saludable y ha ganado reconocimiento por su impresionante perfil nutricional. Es muy saludable, es muy buena, tiene muchos nutrimentos. En los últimos años el kale ha ganado gran popularidad como superalimento y se ha incorporado en una gran variedad de platillos, desde ensaladas hasta smoothies y chips saludables. ¿Qué es el kale? Bueno, el kale es una variedad de col rizada o repollo y es conocida como Brasica oleracea, es el nombre científico. Se cultiva principalmente por sus hojas comestibles. Es conocido porque es una verdura de hojas verdes muy nutritiva y se ha vuelto bien popular en la cocina saludable. Las hojas del kale son ricas en nutrientes como la vitamina A, C y K. También en minerales como el calcio y el hierro. También contiene antioxidantes y fibra. Esto lo convierte en una opción bien saludable para incluirlo en la alimentación. El kale se puede consumir crudo en ensaladas, pero también se puede cocinar de muchas formas, como salteado, cocido al vapor o asado. ¿Cuáles son las propiedades del kale? Pues contiene vitamina A que contribuye a la salud de la piel y de la visión y al sistema inmunológico. Contiene vitamina K que es esencial para la coagulación de la sangre y también juega un papel importante en la salud de los huesos. Contiene vitamina C que es un antioxidante que apoya la función inmunitaria o inmunológica y ayuda en la absorción del hierro. También contribuye a la salud de la piel. Contiene minerales como el calcio que es importante para los huesos y para los dientes. Contiene hierro que es esencial para el transporte de oxígeno en la sangre. Contiene potasio que contribuye al equilibrio de electrolitos y al funcionamiento normal del corazón. Y también contiene magnesio que participa en una gran variedad de funciones biológicas que incluyen la función muscular y la nerviosa. También tiene fibra. El kale es una buena fuente de fibra que es benéfica para la salud digestiva y puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. También tiene ácidos grasos omega 3. El kale contiene ácido alfa-linoleico que es un tipo de ácido graso omega 3 benéfico para la salud cardiovascular. Y también contiene compuestos antioxidantes. El kale tiene antioxidantes como los carotenoides y los flavonoides que pueden ayudar a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. ¿Cuáles son los beneficios para la salud que nos ofrece el kale? Pues por su alto contenido en nutrientes. Estos nutrientes son esenciales para diversas funciones del cuerpo como la salud de los huesos, la coagulación sanguínea, el sistema inmunitario y la función celular. Sus antioxidantes como los carotenoides y los flavonoides ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. Los antioxidantes son benéficos para la salud cardiovascular y pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Por su fibra presente, el kale contribuye a la salud digestiva porque promueve la regularidad intestinal y ayuda a la prevención del estreñimiento. También puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre y en el colesterol. El kale es rico en luteína y en ceaxantina, dos antioxidantes que se han asociado con la salud de los ojos. Estos compuestos pueden ayudar a proteger los ojos contra el daño causado por la luz ultravioleta y a reducir el riesgo de ciertas enfermedades oculares relacionadas con la edad. También tiene beneficios para la salud del corazón porque los nutrientes del kale como el potasio y los ácidos grasos omega 3 pueden ayudar en la salud cardiovascular. El potasio ayuda a mantener la presión arterial en los niveles saludables. Mientras que los ácidos grasos omega 3 son conocidos por sus efectos positivos en el sistema cardiovascular y algunos compuestos en el kale tienen propiedades también antiinflamatorias lo que es benéfico para reducir la inflamación en el cuerpo. Un factor asociado en diversas enfermedades crónicas. ¿Cómo se puede preparar o cómo se puede utilizar el kale en la cocina? Lo puedes usar en ensaladas. Prepara una ensaladita fresca agregando hojas de kale en trozos pequeños. Masajea un poco las hojas con un poco de aceite de oliva y agrega ingredientes como tomates cherry, aguacate, nueces, quesito y aderezo a tu gusto. También podría ser en un salteado. Saltea el kale en una sartén con un poco de aceite de oliva y ajo. Puedes poner verduras como champiñones o pimientos para darle más sabor y variedad. También cocido al vapor. Puedes cocinar el kale al vapor para mantener sus nutrientes y puedes sazonarlo con un poco de limón y sal. El kale cocido al vapor como acompañamiento para tus platos principales es súper bueno. También podrías hacer chips, chips de kale. Prepara chips de kale horneándolos en el horno con un poco de aceite de oliva y sazonándolos con sal y condimentos a tu gusto. Los chips de kale son una alternativa mucho más saludable que las papitas fritas que se compran en el súper. También lo puedes utilizar en licuados o smoothies. Agrega hojas de kale a tus licuados o smoothies para aumentar el contenido nutricional. Lo puedes combinar con frutas, con plátanos, pues para un sabor más dulce. También lo puedes utilizar en sopas. Agrega kale a sopas y guisados para aumentar el contenido nutritivo. También añade las hojas cortadas en trocitos al final de la cocción. Ya cuando apagues tu guiso y esté calientito, agregas las hojas para que mantengan la textura. También podrías hacer un pesto de kale. Mezcla hojas de kale con ajo, piñones, quesito parmesano vegano, aceite de oliva y sal en un procesador de alimentos y te queda pero súper bueno. También como tortillas o wraps, usa las hojas de kale como si fuera la envoltura, como si fuera la tortilla para crear unos wraps más saludables. Rellénalas con tus ingredientes preferidos. Podría ser el no pollo a la parrilla y uno que venden muy bueno. Aguacate y tomate también. ¿Será necesario masajear el kale antes de comerlo crudo? Es una pregunta que se hace muy seguido y la respuesta es pues sí. Algunas personas utilizan el masajeo, o sea, masajear las hojas de kale antes de consumir las crudas para ayudar a ablandar las hojas y a tener un mejor sabor. Podría ser, podría no ser, es opcional. ¿Cuáles serían algunas recetas populares con el kale? Tenemos la ensalada de kale y quinoa que podrías utilizar. Kale, quinoa cocida, aguacate, tomates, cherries, pepino, nueces, aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Mezclas los ingredientes en un tazón, pones aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta al gusto y queda buenísima. Podrías también hacer un smoothie verde con kale. Pones kale, plátano, piña, espinacas, yogurt vegano y agua o leche vegetal y mezclas los ingredientes en una licuadora hasta obtener la textura suave y a disfrutar de un rico y nutritivo smoothie. Podrías hacer los chips de kale y los que te mencioné antes. Pones el kale, las hojitas de kale, agregas aceite de oliva, sal y condimentos a tu elección. Cortas las hojitas de kale. Las mezclas como te dije con el aceite de oliva, agregas la sal, los condimentos y horneas a 180 grados por unos 10 minutos o hasta que estén crujientes las hojas. Podrías hacer pasta con pesto de kale. El pesto como ya dije lo haces con kale, ajo, piñones, quesito parmesano, aceite de oliva, sal y pimienta. Procesas los ingredientes del pesto en una licuadora o en un procesador de alimentos y lo agregas a la pasta ya cocida al dente y te queda buenísimo. Podrías hacer sopa de lentejas con kale. Utilizas lentejas, kale, zanahoria, apio, cebolla, ajo, caldo de verduras, tómate triturado, comino, pimentón, sal y pimienta. Cocinas las lentejas con las verduras y especias en el caldo de verduras hasta que estén tiernas. Agregas el kale al final de la cocción y te queda una sopa súper buena. Podrías hacer también wraps de pollo, de no pollo con kale. Los ingredientes, un sustituto de pechuga de pollo, venden una que se llama no pollo. Hay una de Plant Squad, la marca. O la podrías hacer también, tengo un enlace, un video donde puedo hacer un no pollo. Te dejo el enlace. Agregas las hojas de kale, aguacate, tomate, queso feta, hay vegano, tortillas de trigo integral y rellenas las tortillas con el sustituto de pollo a la parrilla y los ingredientes que te mencioné. Envuelves y a comerte un rico, grab. Y podrías también hacer una ensalada César de kale. Los ingredientes, kale, pechuga de pollo a la parrilla, como la que les dije, queso parmesano rallado, crutones y aderezo César. Mezclas el kale con el no pollo, el ingrediente que sea el sustituto, queso parmesano, también sustituto y crutones y agregas el aderezo César. Te queda buenísima también. El kale es adecuado para personas con dietas específicas como vegetarianos o veganos. El kale es una excelentísima opción para vegetarianos y veganos porque es una fuente de proteínas, vegetales, hierro y otros nutrientes esenciales. ¿Hay algún riesgo de consumir kale en exceso? Mira, aunque el kale es bien saludable, su alto contenido de oxalatos podría causar problemas en personas propensas a la formación de cálculos renales. El kale es una fuente de fibra y para algunas personas con sensibilidad o intolerancia a la fibra, un consumo excesivo podría causar algunas causas molestas, como hinchazón y gases. En estos casos es recomendable introducir kale gradualmente en la dieta y ver cómo responde tu cuerpo. También debido al alto contenido de vitamina K que tiene el kale, podría interferir con medicamentos anticoagulantes porque afectaría a la coagulación sanguínea. Si estás tomando medicamentos anticoagulantes es importante mantener una ingesta constante de vitamina K y hablar con tu médico sobre cómo incorporar el kale de manera segura en tu dieta. El kale y otras crucíferas contienen compuestos conocidos como goitrógenos que podrían interferir con la función de la tiroides si se consumen grandes cantidades. O sea, generalmente se observa en personas que consumen grandes cantidades del kale y que tienen deficiencias de yodo. O sea, cocinar el kale podría reducir el contenido de estos goitrógenos. Es importante decir que estos posibles riesgos están asociados solamente con el consumo excesivo del kale y que la mayoría de las personas pueden disfrutar del kale como parte de una dieta equilibrada sin ningún problema. Como cualquier otro alimento, la moderación y la variedad son la clave. ¿Se puede cultivar el kale en casa? Sí, sí se puede y es relativamente fácil de cultivar en el hogar. Puede crecer en jardines o en macetas y es resistente a climas fríos. ¿Qué tipos o variedades de kale existen? Tenemos el kale rizado, curly kale, que es de hojas rizadas y textura más firme. Es de uso versátil. Se puede utilizar en ensaladas, en sopas, en licuados y platos cocidos. También tenemos el kale de hojas planas. Es de hojas de color verde oscuro con una textura más suave. Es popular en ensaladas y platos cocidos. También se le conoce con el nombre de dinosaur kale o kale dinosaurio. También está el kale rojo o red russian kale. Es de hojas de un tono púrpura rojizo con un sabor suave y dulce. Comúnmente es utilizado en ensaladas y platos que necesitan un toque de color. También está el kale siberiano, Siberian kale, de hojas grandes y de forma ovalada. La textura es más tierna, es resistente al frío y se puede cultivar en climas más fríos. Y tenemos el kale ornamental. Es apreciado por el atractivo, por su apariencia. Es de hojas de color vibrante como púrpura rosa blanco. Este no se consume, se utiliza más para un aspecto ornamental decorativo. Bueno, pues qué tal toda esta información sobre el kale. Ahora sí ya tienes todo lo que necesitabas saber sobre este nutritivo vegetal.